Mi edad, 70 años. Tengo ahorita 73 años. Tengo 71 años. Empecé con el trote y eso me condujo a competir en carreras cortas de 5 kilómetros. Luego, con mi entrenamiento, me di a la tarea de incursionar en 10 kilómetros. Luego, en 21 kilómetros y alcancé mis metas, que son los maratones. Concluí con 13 maratones y de ahí me gustó nadar, andar en bicicleta y descubrí que el triatlón también era lo mío. Con muchos logros, muchos premios. Tengo cada medalla, cada trofeo, cuenta una historia de vida. Debido a que el triatlón tenía yo que también tener entrenamiento de natación, me acerqué a las autoridades del DIF y me otorgaron una beca en una alberca semiolímpica que está al sur de la ciudad. Y me mantuve en forma y en competencia. Tengo mis medallas también de natación. La más difícil fue un triatlón en la Chichica. Ya a partir de entrenar en esa laguna de aguas tan frías, fue un reto grandioso porque hice muchas distancias. Nadé ahí 1.200 metros en la Chichica. Y de ahí, el trayecto de bicicleta de Archichica hasta Puebla, Plaza Dorada. Fueron 115 kilómetros en bicicleta. Por supuesto, mi familia venía también en un auto cuidándome. Llegando a Plaza Dorada, dejar la bicicleta, calzarme los tenis y correr medio maratón hasta Zabaleta, ida y vuelta. Llegar a Plaza Dorada con el triunfo de haber cumplido un triatlón. Ese triatlón me costó seis horas. Aquí en el DIP me vine a lo del canto y lo del baile. Pero hubo competencias de natación en eventos deportivos. Entonces me metía en natación. Pero yo entrenaba yo en la ciudad universitaria. También daba yo clase porque soy clavadista. Desde los 22 años ya estaba yo en la Quebrada de Acapulco. Quería yo entrar a la Quebrada de Acapulco y lo logré sin ser clavadista de allá. Me decían que cómo es posible que yo sin estar allá iba yo a incursionar en ese deporte. Y me tuvieron como 10 o 15 minutos parado. Porque hay que esperar la corriente a que rompa para que suba al lago. Ya cuando salí me aplaudieron. Y unos dijeron, ya ves cómo es la situación. Me gusta la monta de toros. Me gusta torear. No les tengo miedo. Se dice más miedo que le tiene al humano. Apenas me robaron mi cochecito hace un mes, tres semanas. Fui a la gran bodega en Silozingo y cuando salgo ya no estaba. Yo he practicado el baile desde muy chica. Pero aquí me dediqué al danzón. Y luego en las competencias al mambo y al chachachá. Yo competí en los Juegos Estatales varios años. Y todos trajimos el primer lugar porque yo bailo con un compañero. Trajimos el primer lugar en mambo, en chachachá. Y el DIF nos apoyó. Y eso hizo que fuéramos a los nacionales. Y traje para el... Bueno, trajimos mi compañero y yo para el DIF. El primer lugar en mambo nacional. El segundo en mambo y tercero. Fueron tres años consecutivos que trajimos premio aquí al DIF. Que la primera vez que competí a nivel nacional fue uno de mis hijos a verme. Porque no se imaginaban cuál era la... Pues... Cómo eran mis competencias, ¿no? Y ese día nos dieron el primer lugar a nivel nacional. Y mi hijo quedó fascinado. Y estaba muy feliz porque había yo ganado. Y a los pocos días murió. En un accidente. Pero siquiera se fue con la satisfacción que su mamá. Pues hacía algo bueno. Esa es la base de la salud. No pararse. Entre más grande, más deporte, más trabajo. Eso es el secreto. Es motivarlos a que nunca es tarde para comenzar a hacer actividad física que nos mantiene jóvenes. Me siento bien a pesar de la edad que tengo. Y este... Y pues... Yo invito a las personas, aunque sean ya mayores, que vengan. Que nos acompañen para que vean lo que es estar en movimiento. Entonces yo les recomiendo a la gente que está en la edad que yo tengo, de 73. Que le metan ganas, que no se paren. Que los dolores, todos vamos a tener, pero hay que superarlos. ¿Cómo se superan? Con la mente. Soy la mayor de mis hermanos. Fuimos 12. Y soy la que estoy así, más activa. Tengo 70 años y afortunadamente y doy gracias a Dios que no tengo enfermedad que sea crónica. Y a moverse, somos de la juventud acumulada.